Con la ayuda de Dios deseamos continuar con la segunda parte del tema del Espíritu Santo Si hemos tenido básicamente una perspectiva netamente bíblica y del Espíritu de profecía Esta segunda parte intenta presentarles las evidencias, de hecho 14 evidencias de autenticidad De uno de los versículos de la Biblia más polémicos Y sobre los cuales se han desarrollado toda una serie de especulaciones Con el fin de desvirtuar y completamente anular la importancia y el protagonismo del Espíritu Santo Así pues, sin ningún preámbulo más, vamos a analizar Mateo 28, 19 Este versículo nos presenta la fórmula bautismal Y de hecho es uno de los temas que, desde el punto de vista escritural Así como eclesiástico en general, ha sido altamente cuestionado Como uno de los fundamentos básicos para considerar al Espíritu Santo parte de la divinidad Y quisiera que juntos consideráramos 14 evidencias que he intentado seleccionar Como las más poderosas y firmes Que nos ayudan a comprender la autenticidad Así como la absoluta originalidad de este texto Como parte integrante No solo del Evangelio de Mateo, sino del conjunto del Nuevo Testamento Y por extensión de las Sagradas Escrituras Así pues, vamos a analizar Cinco elementos explicativos de Mateo 28 Vamos a proceder con un análisis histórico cronológico en primer lugar Y como ustedes pueden observar en esta diapositiva El examen histórico cronológico nos permite analizar el contexto histórico No solamente del Evangelio de Mateo como tal Sino de la cita en particular Veamos algunos ejemplos que nos ayudan a comprenderlo mejor En la diapositiva siguiente El nivel explicativo es nuestro primer elemento de evidencia Generalmente nosotros consideramos que por el hecho de que el Evangelio de Mateo Es el que encabeza, con el que se inicia el Nuevo Testamento Tenemos la tendencia a creer que ocupa también El mismo orden cronológico en la escritura, la edición y la publicación Sin embargo, este primer grupo de evidencias que queremos presentar Los tiene que ver precisamente con el hecho De que aunque está colocado como primer Evangelio No fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento Por ejemplo, entre los años 68 y 69 Pueden encontrar citas también que les hablen del año 70 Es cuando hay referencias históricas significativas A la producción de este Evangelio Por lo tanto, hay otros libros del Nuevo Testamento Que son previos, que estaban ya escritos en circulación Y de hecho considerados parte del canon Inclusive antes de esta fecha Y esto es algo muy importante para nosotros Ya que considerar que esta cita de Mateo 28, 19 Es la primera vez que encontramos el conjunto de los tres componentes de la divinidad Realmente no corresponde al contexto histórico Por ejemplo, la segunda carta de Pablo a los Corintios Se cree que fue escrita aproximadamente entre el año 54 y el 57 de nuestra era Y en ella encontramos de nuevo esta fórmula tripartita de la divinidad Por ejemplo, segunda de Corintios 13, 13 En algunos puede ser el 14, nos dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros De hecho, esta es la frase más antigua Que incluye los nombres que componen la divinidad en el Nuevo Testamento Ya que fue escrita antes que el Evangelio de Mateo Esto es importante porque la secuencia cronológica De los libros del Nuevo Testamento Nos ayudan a tener una comprensión real De las creencias que tenía la primera iglesia apostólica Y que no dependía de un solo Evangelio Sino de una globalidad de escritos Vamos a pasar a la próxima diapositiva Que nos va a ayudar a comprender mucho mejor este principio Que les estaba exponiendo en este momento Y lo tenemos como segunda evidencia A nivel de fechas aproximativas de los libros escritos Sobre todo en relación al orden cronológico Por lo tanto, si se analiza el momento en que Mateo escribe el Evangelio Es uno de los últimos Evangelios que se ha escrito Obviamente el de Juan fue el último Pero sí fue el penúltimo de los Evangelios escritos Por lo tanto, ya tenemos a Lucas y a Marcos Antes que el Evangelio de Mateo Esta evidencia cronológica Nos permite constatar Que la cita de Mateo 28.19 No conformó el aspecto doctrinal de la divinidad Puesto que ya estaba constituido antes De hecho, el análisis de 20 de los libros neotestamentarios Que preceden, que fueron escritos antes del Evangelio de Mateo Nos permite llegar a la conclusión Que la divinidad en sentido plural Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Era una creencia, una fe y un dogma Claramente prescritos Por distintos apóstoles Por discípulos Y distintos escritores De la primera La primera centuria O el primer siglo de nuestra era Como ustedes pueden ver En esta gráfica Tienen los libros y las fechas Y la cita de Mateo 28 Se encuentra básicamente En la última sección De el orden cronológico De los libros del Nuevo Testamento Vamos a una tercera evidencia Muy importante En relación a este asunto Puesto que En el Nuevo Testamento Aproximadamente Hay 261 referencias Sobre el Espíritu Santo Es especial Y es directamente mencionado Con la excepción De la Epístola a Filemón Y segunda y tercera de Juan En el resto de los libros Está claramente Mencionado En una forma explícita Y sin ningún lugar a dudas Aunque es el libro de los hechos El que contiene 57 pasajes Que se refieren directamente al tema Insisto La diversidad del concepto Aplicado al Espíritu Santo También forma parte de esta pluralidad De atributos De los cuales ya hablamos En la primera presentación Así pues Considerando No solamente El contexto cronológico El contexto histórico Sino también La numeración O el proceso de mención Certifica su importancia Y su clara conciencia doctrinal En la primera era apostólica Sigamos con las evidencias En esta próxima diapositiva Que es muy importante Considerarlo también Dentro de este contexto cronológico En el cual Juntamente con el momento histórico Y doctrinal Nos permite comprender Mucho más este asunto Nuestra tercera evidencia Está siempre relacionado Con el nivel explicativo A nivel contextual Y doctrinal Porque en Mateo 3 16 Y 17 Encontramos La descripción Que Mateo hace Del momento Del bautismo Del Señor Jesús Con el inicio De su Ministerio Y de esta manera Encontramos De nuevo Y lo analizamos Parcialmente Ya en nuestra Primera presentación Como Mateo Establece Esa coordinación En el inicio Del ministerio Dice el padre Declara Su voz Es audible Y entendible Por aquellos Que pudieron llegar A escuchar Este es mi hijo amado El hijo fue El que subió De las aguas Realizó El acto Y la visualización Del descenso Como paloma Que vino Sobre el Señor Jesús Era el Espíritu Santo Por lo tanto Dentro de este contexto Bautismal Con el contexto De la comisión Evangélica Nos damos cuenta Que existe Una absoluta Coordinación Después vamos a analizar Por qué han surgido Estas dudas En relación A la falta De originalidad A que sea Una anotación O simplemente Un añadido Al Al contexto General Del evangelio Puesto que aquí La cita De Mateo 3 16 al 17 No es cuestionada Y de nuevo Tenemos la Fórmula Tripartita De la divinidad Por lo tanto Mateo 28 No lo podemos aislar Por el hecho De que está al final Con las declaraciones Del principio Bien Sigamos ahora Con las fuentes Históricas Externas A las sagradas Escrituras También con El aspecto Etimológico O idiomático Y este es un tema También de discusión Acerca del evangelio De Mateo Se escribió en hebreo Se escribió en griego O fue traducido Simultáneamente Bien Quisiera que tomáramos En cuenta Por ejemplo Que en torno Del año 140 Con papilla De Hierápolis Eusebio Lo cita En historia Eclesiástica Y afirma Que Mateo Escribió El evangelio En hebreo Y dice Que cada uno Lo interpretó Como pudo Esta declaración Nos permite Comprender Algunas cosas Cuando hablamos De hebreo En el nuevo testamento Estamos hablando De arameo Es decir El hebreo Como tal Lo que consideramos El hebreo clásico Del antiguo testamento Era una lengua Muerta En el nuevo testamento Estamos hablando Cuando se habla Y se menciona Hebreo De arameo También es una lengua Semítica Que obviamente Tiene la misma Estructura Etimológica Formativa Pero No es Exactamente La misma Pero ahora También Cuando medio siglo Más tarde Ireneo Escribió A Eusebio Le comenta Y le dice Mateo dio a luz Entre los hebreos Un evangelio Escrito en la lengua De estos Mientras Pedro Y Pablo Predicaban a Cristo En Roma Y echaban los cimientos De la iglesia Aquí Esto ha dado lugar A pensar Que el evangelio De Mateo Fue escrito Originalmente En hebreo O arameo Aunque Después Vamos a leer Otras fuentes Primarias Que nos permiten Constatar Que de hecho Fue escrito En griego No en arameo Pero Lo que sí Ha producido Confusión Al respecto Es la tendencia De ciertos Teólogos O pretendidos Dogmáticos Que consideran Que El texto original Estaba en arameo O hebreo De aquel entonces Y que Esta Cita De Mateo 28 19 Formaba parte De una Anotación Del traductor Y que nunca Formó parte Del original Así que El tema Idiomático Es un tema Que ha Oscurecido La luz Y la brillantez De Mateo 28 Aunque Se ha Disasociado Del anterior De Mateo 3 Que habíamos Analizado Pero vamos A continuar Con Más evidencias Al respecto En cuanto A las fuentes Históricas Y el idioma Para constatarlo Nuestra Quinta Evidencia Tiene que ver Con Con Las Pruebas Que nos Permiten Constatar Que originalmente El evangelio De Mateo Fue escrito En griego Aunque Y eso es Muy importante Es Obvio Al leerlo En griego Y eso El griego Clásico No el Griego Actual Que Fue escrito En griego Por un individuo Que pensaba En arabeo Si O el hebreo De la época Pero No revela Que es Una traducción Sin embargo Tiene Bastantes Arameísmos Como lo tienen Los otros evangelios Por ejemplo En el evangelio De Juan Las epístolas De Juan Inclusive El libro De Apocalipsis Tiene Una referencia Directa A Modismos Arameos Adaptados Al griego Lo cual Nos permite Constatar Que el autor Originario Pensaba En Hebreo Moderno O arameo De la época Es muy Interesante Constatar La uniformidad Del lenguaje En la epístola Y también En el estilo Descriptivo Y narrativo Del contenido Y que el libro Fue escrito Originalmente En griego Y fue Una referencia Al arameo No es La lengua De base Los notables Parecidos Lingüísticos Que existen Con el evangelio De Marcos Nos ayuda A comprender La 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 prueba Constatable De su Originalidad En griego Y otra Cuarta Evidencia Muy importante Que fundamenta El hecho De que fue Escrito Originalmente En griego Es El hecho De que Los escritos Y los manuscritos Que vamos a analizar Después Nos permiten Constatar Que todas Las versiones Y copias Y copias Del griego Constatan Confirman Y reproducen A la literalidad Mateo 28 19 No así Las que después Fueron traducidos Al hebreo Y por eso Este aspecto Es realmente Muy importante Vayamos a la Sexta evidencia Que nos va a ayudar A comprender Un poquito Más Este punto Y de nuevo Insistimos En el En el idioma Lo cual Nos ayuda A entender Que la versión Hebrea Por ejemplo Que se Que conocemos Especialmente De la primera Parte De la edad Media Y lo analizaremos Al final De esta presentación Evita El concepto Básico De Jesús Como mesías Nosotros sabemos Que el evangelio De Mateo Fue Dirigido Específicamente Hacia los judíos Y hay una Sistematicidad En el evangelio Y es muy evidente En los primeros Cuatro capítulos Donde todo el tiempo Se dice De acuerdo a la profecía O de acuerdo A como estaba escrito Y menciona Libros específicos Del antiguo Testamento De hecho Están parafraseados Hay un Hay un intento Claro Y Y transparente De presentar A Cristo Como hijo De Dios Como el mesías Y como el salvador De la humanidad Y este principio En las versiones En hebreo No está presente El concepto Mesías Está totalmente Aislado del evangelio Y después Veremos Cómo numéricamente De acuerdo A los manuscritos Que tenemos Podemos confirmar De nuevo Que el original Fue en griego Y que Sublimaba Exponía A su máximo nivel El principio Mesiánico De Cristo En el evangelio De Mateo Bien Pasemos a la Séptima evidencia Que también Está relacionado Con el aspecto Idiomático Y es interesante Porque en el 390 De nuestra era Epifanio Constató Que los judíos Ya tenían El evangelio De Mateo En hebreo Entonces quiere decir Que ya se había Traducido De el griego Y esto es importante Cuando Jerónimo También Hace la traducción A la vulgata Latina Y menciona Ese mismo Concepto De transferencia Del griego Al hebreo Bien Pasemos a nuestra Octava evidencia Que es realmente Significativa Porque El elemento Que vamos a considerar Ahora son Los manuscritos De hecho Se conocen Más de 5300 manuscritos Griegos antiguos Que contienen O el texto Completo O parcial Del Nuevo Testamento Y esto es Importante Porque De ellos Han sobrevivido Hasta hoy Aproximadamente Unos 10.000 manuscritos Con copias En latín Y otros 9.300 Aproximadamente Con versiones En siriaco Copto Armenio Gótico Y etíopí Totalizando 24.000 manuscritos Antiguos Del Nuevo Testamento De hecho Es una cantidad Mucho mayor Que cualquier obra Literaria De la Antigüedad Con la excepción Del Antiguo Testamento Ahora bien El sentido Comparativo De los manuscritos Es fundamental Para ratificar Y certificar La autenticidad Y la originalidad No solamente Del contenido Sino también De la lengua Originaria De hecho Por ejemplo Se conocen Más de 32.000 citas Del Nuevo Testamento Incluidas En Obras Escritas Por los así Denominados Padres de la Iglesia Antes Del concilio Del Nicea En el año 353 Y el 325 Disculpen Y por eso Es tan Tan importante Tener el contexto Histórico Idiomático Así como El de Las primeras Fuentes Originales Que son Los manuscritos De hecho Para el año 150 Según Tertuliano El canon Del Nuevo Testamento Ya estaba Establecido Y De hecho Se conserva Un fragmento Casi completo De esta lista En el canon Muratoriano Del año 170 Y en los textos Son Incluido Obviamente El Evangelio De Mateo También Tiene Mateo 28 19 Tal cual Nuestras Biblias Hoy lo pueden Referenciar Bien Vayamos a la evidencia Número 9 Y Seguimos con el tema De los manuscritos Porque Fue Fue un periodo Especialmente Intenso No solamente En el descubrimiento Sino también En el La labor De contraste Entre los manuscritos Es decir Los Los primeros papiros Que se encontraron Del Nuevo Testamento Hoy es conocido Como P11 O P2 Fue Descubierto Y dado al público Por Constantín De Tichendorf En 1868 Y de nuevo La ciencia de la papariología Había avanzado Significativamente Algunos años Después Lo cual Les permitió También Poder compararlo Con Otros manuscritos Que Se fueron Descubriendo En el proceso Por ejemplo Por ejemplo Entre los años 1930 1931 Ser Kenyon Publicó Los papiros Chester Beatty Que son El P45 El P O Pergamino 46 Y el Pergamino 47 Y que cubren El periodo Del año 200 Al 250 De nuestra Era Y por qué Es importante Para nosotros Porque Fueron Los papiros Más Extensos Acerca del Nuevo Testamento De los que Se conocían Hasta ese Momento Y lo que Es más Significativo Es que Contienen Docenas De capítulos De los Evangelios Los Hechos De los Apóstoles En sentido Completo Las Cartas De Pablo Y el Apocalipsis Y recuerden Que Especialmente El libro De hechos Que contiene La mayor Referencia De versículos Acerca del Espíritu Santo Fue escrito Aproximadamente Unos 20 A 30 Años Antes Que El Evangelio De Mateo Si Después Siguiendo Siempre En el Siglo XX En los Años 50 Fueron También Avanzando En los Descubrimientos De papiros Y se Llegó A los Papiros Botmer El Pergamino 66 72 El 73 El 74 Y El 75 Y entre Ellos El más Importante Es el Pergamino 66 Y De hecho Porque contiene Los primeros Los primeros 14 Capítulos Del Evangelio De Juan Y Se encuentra Datado Aproximadamente Por el Año 200 Lo Que Prueba Por comparación Que son Absolutamente Genuinos Los manuscritos Y los textos Antes De esta fecha Especialmente Antes Del año 125 Y más Y ahí Tenemos Mateo Obviamente Después Hacia el año 1960 Se consideró También El pergamino Raylands O Pergamino 52 Se consideró Como el papiro Más antiguo Del Nuevo Testamento Especialmente Porque se encuentra Datado Aproximadamente Hacia El año 125 Y Hoy se considera Que es Más Probable Que llegara Casi Hasta el año 100 Bien Veamos En perspectiva Este tema De los manuscritos En La próxima Diapositiva Porque Tenemos Que constatar Que El griego Fue el lenguaje Original Que usaron Los escritores Del Nuevo Testamento Para darnos Una obra Completa De 27 Libros La colección Del Nuevo Testamento Y Siguen Básicamente La misma Estructura Considerando En paralelo Los manuscritos Del Antiguo Testamento Así que En este Momento Se poseen En la actualidad Tres escritos Famosos Que datan De los siglos IV Y V Y de hecho Son el manuscrito Siniático El manuscrito Alejandrino Y el manuscrito Vaticano Porque son Importantes Porque estos Tres Grupos De manuscritos Son copias Directas De los Libros Originales Que no dan Absolutamente Ninguna evidencia De que fueron Escritos Parcialmente O íntegramente En hebreo Sino Completamente En griego Y Obviamente Nos permiten Comparación Y contraste Y ello Nos facilita Constatar La prueba Indiscutible De que El Nuevo Testamento Que tenemos Hoy Es la forma En que Los escribieron Los apóstoles Y Mateo 28 19 Es parte Integrante Constitutiva E inalterada Del evangelio De Mateo Bien Vayamos A ver Estos Tres Importantes Grupos De manuscritos En la próxima Diapositiva Y ustedes Lo pueden ver Aquí A modo Más sintético Entre Las primeras Fuentes Del Nuevo Testamento Como principales Manuscritos El cineático El alejandrino Y el vaticano De hecho El cineático Tiene todo El Nuevo Testamento El siglo Es aproximadamente El cuarto Se encuentra En San Petersburgo Actualmente El alejandrino Es casi Todo el Nuevo Testamento Es algo más Tardío Del siglo V Se encuentra En Londres Y el manuscrito Vaticano Es del siglo IV También No tiene Completo El Nuevo Testamento Y se encuentra En Roma Los tres Sin excepción Son copias De los originales En griego Y Mateo 28 19 Se encuentra Literalmente Añadido Formando Formando parte Íntegra Del evangelio No como una nota No como una traducción No como un comentario No como un apéndice Sino como parte Íntegra Del evangelio Vayamos adelante En las distintas Evidencias Que estamos Considerando Los manuscritos Y las copias Por contraste Nos permiten Siempre Comparar Y contextualizar Adecuadamente El original Aunque no lo tengamos En posesión Por la diversidad De copias Y la capacidad De datar Aproximadamente La fecha En que se hizo Tal copia Nos permite Constatar La uniformidad En cada uno De estos Manuscritos De hecho La vulgata Latina Por ejemplo Que se termina La traducción Por Jerónimo En el año 405 De la era cristiana Y traducido De otras fuentes Distintas De los tres Famosos manuscritos Que acabamos De citar ahora El Alejandrino El cineático Y el del Vaticano Y hasta este Momento Están Todos Substancialmente En absoluta Armonía Con los manuscritos Griegos Copias De Los Originales Bien Pasemos A las Próximas Evidencias Y fíjense Que este aspecto Es muy importante Ahora Alguien puede Plantearse El Cuestionamiento Bueno Si tenemos Las evidencias De que el texto Originalmente Estaba en griego Que los tres Manuscritos Más importantes Coinciden Juntamente Con todo El resto ¿De dónde Procede Este elemento De polémica Acerca de Mateo 28? Bien Hemos llegado A este momento Vamos a hablar De la compilación Hebrea De la edad media Para el Nuevo Testamento Y nuestro Principal protagonista Aquí es Shem Tov Ben Isaac Ibt Shaprut Él fue nacido En Tudela Navarra España A mediados Del siglo XIV Él era judío Y de hecho Un gran defensor Del judaísmo Él era judaizante Y por lo tanto Defendía La fe hebrea En contraste Con el cristianismo De la época Él había tenido Acceso A distintas Traducciones Del latín De textos De Averroes Por ejemplo Un importante Escritor árabe Y También escribió Una obra polémica Y de hecho Era anticristiana Porque intentaba Menoscavar Deliberadamente A Jesús Como el Mesías Y como el Salvador Y es precisamente En ese contexto Cuando Este tratado Que él escribió Contiene la traducción Al hebreo De extensos pasajes De los cuatro evangelios Y especialmente Él compiló El evangelio de Mateo En 18 manuscritos Separados Separados Y de hecho Este evangelio De Shemtov Es uno de los Dos De los documentos Que se usan Para probar O cuestionar Mejor dicho La cita de Mateo 28-19 Ya que Este traductor Shemtov Shemtov Y que además Compila El evangelio De Mateo Él lo traduce Al hebreo Y al traducirlo Al hebreo Encontramos aquí Una disparidad Con el manuscrito Original En griego Y esto es el elemento Que ha producido Estos elementos Estas Estas Esta cuestionalidad Acerca de La Genuinidad De Mateo 28-19 Quiero darles Algunos ejemplos Como vamos a ver En la próxima Presentación Por ejemplo Shemtov Elimina A lo largo De todo El evangelio De Mateo Los términos Que se refieren A Jesús Como el Mesías Para el Cristo O el Salvador No era El Mesías Y por esa razón Suprime Toda referencia A los términos Mesías O Cristo O Salvador Y usa Únicamente El nombre Hebreo De Jesús Yeshua Y les quiero Dar algunos ejemplos Por ejemplo En Mateo 1-1 La versión Original En griego Dice Generación De Jesús El Cristo Hijo De David La versión De Shemtov Dice De Mateo 1-1 Generaciones De Yeshua Hijo De David La sección Jesús El Cristo No existe Que tiene Directamente Que ver Con el Mesías Veamos Más ejemplos Comparativos En la próxima Diapositiva Acerca De esta Dualidad En la traducción En la traducción Por ejemplo Como él No aceptaba A Jesús Como Cristo En Mateo 1-18 Por ejemplo En la versión Original En griego Nosotros Tenemos El término Dice Y el nacimiento De Jesús El Cristo En Mateo 1-18 Sin embargo En la versión De Shemtov Se dice El nacimiento De Jesús Nada más Así pues Nuevamente Se omite Que Jesús Sea El Cristo O el Mesías Más ejemplos En la versión Original En griego Por ejemplo De Mateo 11-2 Se dice Claramente Que estos Fueron Los hechos De Cristo Del Mesías En la versión De Shemtov En su versión Hebrea De Mateo 11-2 Él dice Trabajo De Yeshua Simplemente El nombre Emite Sistemáticamente La palabra Cristo Y en su lugar Pone simplemente El nombre De Jesús En hebreo Un ejemplo Más En Mateo 12-6 Por ejemplo Se nos dice Cuando Jesús Hizo la declaración Acerca de que Uno Mayor Que el templo Está aquí En la versión De Shemtov Dice El santuario Mayor De él La versión Que nosotros Tenemos En griego Dice Que este Es uno Mayor Que el templo Así que La versión De Shemtov No solamente Es confusa Pero definitivamente Evita Sistemáticamente A lo largo De todo El evangelio Cualquier Referencia A Cristo Como el Mesías Lo coloca Siempre Con el elemento Humano De Jesús Vayamos A otro Grupo De evidencias Importantes Acerca De esta Compilación Hebrea Del evangelio De Mateo Porque El espíritu De profecía Vuelve a constatar En cada uno De nosotros Este principio En testimonios Para la iglesia Volumen 6 En la página 99 Se nos dice El hecho De que haya sido Bautizado En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Es una seguridad De que así Usted pide su ayuda Estos poderes Le ayudarán En cada Emergencia De nuevo Esta Pluralidad Science of the Times 1902 Cuando usted Abiertamente Renuncia al pecado Y a Satanás Los tres grandes Poderes del cielo Se comprometen A ayudarle Para que usted Sea un Vencedor Review and Herald De 1906 El Padre El Hijo El Espíritu Santo Están comprometidos A cooperar Con los santificados Instrumentos humanos Y una cita más También de Review and Herald Pero de 1912 Nos dice La divinidad Estaba conmovida De piedad Por la raza Y el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Se dieron a sí mismos Para llevar a cabo El plan De la redención Por lo tanto Viendo el Contexto histórico Considerando La cronología Vamos a ver De nuevo Esta gráfica Que la teníamos Al inicio De nuestra presentación Donde de nuevo Tenemos Toda la serie Secuencial No en orden Canónico Es decir No en el orden En que aparecen En la Biblia Sino en el orden En que fueron Escritos En cada una De estas Sin excepción Como les decía Anteriormente Del libro de Filemón Y segunda Y tercera De Juan Tenemos Referencias Múltiples No aisladas Constantes Repetitivas Del Espíritu Santo Aquí tenemos En el libro de Santiago Yo les he puesto A cada uno Solamente Una referencia Pero hay muchísimas más Del libro de Santiago En tesalonicenses El evangelio de Marcos Escrito Mucho antes Aproximadamente Unos Treinta años Antes Que la de Mateo La de Lucas También escrito Casi unos Diez años Antes Es muy constante La referencia A la pluralidad En la divinidad Y así Sucesivamente Así que Teniendo El evangelio De Mateo Escrito Entre los años Sesenta y ocho Y sesenta y nueve Considerando Que la mayoría De los libros Ya estaban Escritos Y aún Después Con los restantes Que ya Prácticamente Sería La epístola De Judas El evangelio De Juan Primera Segunda Y tercera De Juan Y el libro De Apocalipsis Mateo Como evangelio Nos permite Balancear Que el concepto De la Divinidad Plural En relación A Padre Hijo Y Espíritu Santo Era una Doctrina Confirmada Indiscutible Y absolutamente Firme En la Era cristiana Por todos Los escritores Antes Inclusive De que Mateo Establece Y transcribe La fórmula Bautismal Tripartita Así pues Quiera el Señor Ayudarnos Para que en este Importante mensaje Que es fundamental Para nuestra salvación Podamos entender Que no solamente El contexto histórico No solamente El contexto Bíblico No solamente Los manuscritos No solamente La secuencia Cronológica Sino El conjunto De la formación Del canon Del Nuevo Testamento Confirman Que Mateo 28 19 Es una cita Legítima Auténtica Y también Canonizada Quiera el Señor Bendecirnos Para que con Algunas de estas Evidencias Podamos no solamente Sentirnos Más firmes Y seguros En esta verdad Sino que dispongamos De algunas Evidencias También Aquí les he presentado Algunas Ante aquellos Que pueden tener Dudas O cuestionamientos Acerca de ello Quiera el Señor Bendecirnos Amén